La Seferita de la Esperanza presentan... El Sorteo Loto Hoy es lunes 27 de noviembre del 2017 Cuando son las 10 en punto de la mañana Queridos jugadores con diaria más uno Solo tienen que adicionar una empira a tu jugada de la diaria Escoge tu número favorito entre 0 a 9 Si ciertas ambos números ganarás 800 empiras por cada 6 empiras de inversión Y comenzamos pegando y ganando con pegatres y su jugada millonaria El primer número seleccionado es el 27 Segundo número suerte es el 36 Tercer y último número afortunado es el 49 Repito 27, 36 y 49 Ha llegado el momento de multiplicar su dinero con premiados Conozcamos el primer número seleccionado Su primer dígito atentos Es el 4, segundo dígito suerte Es el 7, primer número premiado 47 Segundo número ganador, su primer dígito es el 6 Segundo dígito atentos Es el 6, segundo número premiado 66 Repito 47 y 66 Ahora acompáñenme a hacer de sus sueños una realidad con la diaria y la jugada diaria más uno Como pueden observar en esta primera máquina tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 al 9 En esta segunda máquina también tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 al 9 Cada una selecciona un dígito y al unirlos formará el número ganador El primer dígito para esta linda mañana atentos es el 9 Segundo dígito suerte es el 2 Número ganador para la diaria es el número 92 con su símbolo de sueños águila En el 4 el cuerpo está representado por la pantorrilla derecha Otros números que le relacionan 53 y 06 Conozcamos el número afortunado para la jugada diaria más uno Y este es el 1 Repito el número ganador para la diaria es el número 92 águila Y para la jugada diaria más uno 92 más uno Muchas felicidades Loto te cambia la vida Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto